No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vivo, 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bona cero! ¡Ay! ¡Yo te ve! ¡Ey! ¡ถuamos! ¡Ey! ¡Tenemania! ¡Ey! ¡Tenemania! ¡Tenemania! ¡Bajale! ¡Bajale! ¡De tu lado! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Más! ¡Ey! ¡Esta que era! ¡Rumba! ¡Más! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Bajale! ¡De tu lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Rise! ¡Oy we! ¡Sale, sale, sale! 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 ¡Sale, sale! Me levanta así, sí Te metemos chaparros Ay, no, nada Nada, nada, nada Ay, me hace más aprieta de la tallera Ay, niños, vamos, niños Vamos, calucho Andale, calucho Ay, ay, ay Ay, ay Era más blanco que el que jade el chaparra Vamos, 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 vamos Ya pierde el cacho Así que queda muy bien como para uno de los pies ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver Alejandro! ¡Vete! ¡Tirale, tira, tira! ¡Ahhh! ¡Ay, chinte! ¡Vamos! ¡jegot! Vamos, vamos, vamos ¡YN! ¡¡¡¡¡¡¡D dieceptamente! ¡¡¡¡Düh,' ¡¡¡¡¡Dule! ¡Dates! ¡¡¡¡Dale!, ¡Dales que no tiene! ¡¿¡Dale, Alejandro,��zando?! ¡¡Date ! ¡Zofuelve, no, no! ¡¡¡¡¡º! ¡Igual! 3, 0 ¿Quién es Toluca? ¿Quién es Toluca? ¡Olé! 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 ¡Ya, Jerez! ¡Ya! ¡Muevela! ¡Rápido! ¡M conveniently! Vamos Axel, pelea Axel ¿Quién va? ¿Quién va? Amy, Amy, Amy Vamos al escorchetrado niños, al balón, al balón Si te caes le tiras con todo Amy Vamos a terminar la jugada Solé Ahí está Amy Vamos Axel, muevelo, muevelo Vamos Axel, muevelo Vamos Axel, muevelo Vamos Axel, muevelo Véjale, acompáña Ven, no hay nadie, ven Súbele más Vamos Axel, muevelo, muevelo Vamos Axel, muevelo, muevelo, muevelo Aré, voltea Métete, métete Jerez, va para adentro, va Aré, Axel Aré, Axel Quien va, quien va ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Tito ¿Quién va? Presiona, presiona Tito ¿Quién va? Sí, Capú ¿Quién va? Vuelta Quien va a darme ¡Busquela, busquela, Solé! ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos, Jerez! ¡Ya le ganaste! ¡Viene! ¡Busquela, busquela rápido! ¡Busquela, busquela! ¡Ay! ¡Para! ¿Cómo estás, papá? Con las blancas. Son las blancas. ¡Ahí estamos los otros, Jerez! ¡De nada! ¡Veimie, veimie! ¡Cuerpo nada más! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Jerez, cubre en medio! ¡Jerez! 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 ¿Chicaste la hora que empezó? ¿Chicaste la hora que empezó? no había salido no hay calambre yo creo Amy Amy allá arriba Amy allá arriba déjame ya vamos vamos a la otra a la otra no se preocupe a lo que está ahí está ahí está vamos Amy végale estaban cuatro no estaban cuatro a las niñas arriba Amy arriba ¡Vamos, Dalas! ¡Bandón, bandón, bandón! ¡Vamos! ¡Ese empujón! ¡Vamos, hombre! ¡Alecí, salpacho! ¡Alecí, salpacho! ¡Santiago! ¡Eso, salga de nada! ¡Santi, quítalo de ahí! ¡Santi, quítalo de ahí, Santi! ¡Quítalo de ahí! ¡Alecí, quítalo! ¡Alecí, quítalo de ahí! ¡Por qué se comina ahí! ¡Ya, bien, chico! ¡Listo para correr, ey! ¡Listo para correr! ¡Santi, quítalo de ahí! ¡Santi, la cabeza! ¡Alecí, quítalo de ahí! ¡Ey, mi, lista! ¡Lo que caiga ahí, Jesús, hay que tirar! ¡Santi, quítalo de ahí! ¡Oh, chamelecí! ¡Vamos, часть! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,เอ stewards! ¡Vamos! ¡No, diera! ¡Vamos, Santiago, le placed a valor! ¡Vamos, socuschampadores! ¡Vamos,ametcí, Δnaldo! ¡Vamos,utos! ¡Vamos, chicos y f右 Nós! ¡Chef! ¡Vamos, chicos! en vivo bueno, tres nomás no, uno si, uno ay 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 dios santo sumanle 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 ya caray ya, dásela vamos adentro 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 que pinta el árbitro rochín el árbitro rochín el árbitro rochín sumanle 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 el árbitro rochín dimensión y ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, árbitro! ¡Súbele, Karen! ¡Súbele! ¡Vamos, árbitro! 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 ¡Cuál es el rojo, amigo! ¡Tú quedas así! ¡Si tú puedes llorar! ¡Párate, Jesús! ¡Párate! ¡Vamos, amigo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡No te dejes, Jesús! ¡No te dejes, Jesús! ¡Ay, mía! ¡Acá! ¡Acá! ¡A la pura pelota! ¡Corta! ¡Corta! ¡Corta, Ricardo! ¡Gol! 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 ¡Dos, uno! ¡Gol! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡A ver si se puede! ¡Gol! 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 ¡A ver si se puede! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Muchan! ¡Presiones! ¡Presiones! ¡ patreon! Vamos, Alexei! ¡Los últimos cinco minutos, Alexei, vamos! ¡A los esc Eisóias! ¡Vamos! ¡Presiones! ¡Sí, presiona! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gol! ¡Ven! 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 ¡Viva ahí, hijo! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Concentrados! ¡Ya! ¡Vamos fuerte! ¡Eh, Jerez! ¡Vete para allá! ¡Ya lleva marca a él! ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos! ¡Vamos, Temi! 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 ¡Vamos, Temi ¡Volteando! ¡Volteando! ¡Vamos! ¡Oh, árbitro! ¿Qué marcó? ¡Ya mételo, Chuy! ¡Ya mételo! ¡Dios santo! ¡Ay, Dios manito! ¡Cuídate, papá! ¡Vamos, chaparro! ¡La diferencia! ¡Ahí, chaparro! El papá es infartado ahorita que se mete Bien, corazón, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡Volteando! ¡Volta! 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 ¡Vamos a darle tres minutos a todo lo que da! ¡Vamos! ¡Suéltate! ¡Regresa, Chaparro! ¡Está arriba, Caraz, está arriba! ¡Súbenle más, súbenle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!